Por fin la policía municipal de Mexicali contará con una nueva radiofrecuencia que evitará fallas en sectores de la ciudad como el Valle de Mexicali. Por más de 15 años policías municipales estuvieron conectados a una frecuencia deficiente, insegura y sin enlace estatal. Esto último había causado crisis, como los hechos donde quemaron vehículos a nivel estatal donde no hubo comunicación entre corporaciones. Además, hace meses integrantes del crimen organizado hasta olvidaron un radio con la frecuencia de la policía municipal. Se tuvo que hacer por adjudicación directa, afirma la oficial mayor. La empresa Cervantes terminará de instalar los equipos a finales de este 2022. Avalan regidores toda vez que la radiofrecuencia era un tema que urge. Si se va a invertir cierta cantidad de recursos y que además es mucho dinero para el tema de la radiofrecuencia, tenemos que estar conectados a la frecuencia estatal, que es una frecuencia segura, que es una frecuencia donde vas a estar además interconectado. Con producción de Daniel Ayala, para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Getis.